segundo tiempo y un convenio de colaboración entre la Fiscalía General de la República y el Instituto de Información y Comunicación Social fue firmado este miércoles en el Palacio de Convenciones para el Desarrollo de Actividades de Asesoramiento, Docentes y de Investigación que contribuirán a implementar la Ley de Comunicación Social. La firma del convenio de colaboración tuvo como escenario el Consejo de Dirección Ampliado de la Fiscalía General de la República que sesionó este miércoles en el Palacio de Convenciones y tuvo entre sus puntos precisamente una presentación de la Ley de Comunicación Social. La Fiscalía es el órgano del Estado que tiene como misión institucional ejercer el control de la investigación penal, el ejercicio de la acción penal en pública, mucha información que en muchas oportunidades tenemos que brindar a partir de los hechos que ocurren en el país pero también tiene como misión el control de la legalidad y uno de los objetivos y el alcance que tiene precisamente la Ley de Comunicación es transparentar información, brindar información, adelantar información y establecer eso que de alguna manera en otras oportunidades el presidente del Instituto y nuestro presidente de la República han establecido que es buscar desde consensos, desde diálogos, desde informar, tener de manera permanente a nuestro pueblo en todos los procesos que vive el país. No es casual que sea con la Fiscalía que el Instituto de Información y Comunicación Social firme su primer convenio de colaboración. Este es un proceso decisivo porque nosotros tenemos que buscar esas alianzas imprescindibles que nos permitan la implementación de la ley de un modo adecuado, lógico, gradual, pero que a la vez vaya formando una cultura ciudadana que nos permita a nosotros en materia de comunicación social poder formar esos valores que también tienen la responsabilidad del conocimiento de la comunicación social y de la implementación de la ley. Firman convenio de colaboración la Fiscalía General de la República y el Instituto de Información y Comunicación Social como parte del proceso de implementación de la ley de comunicación social ya aprobada y que entrará en vigor en octubre próximo. Leandro Sánchez, Jorge Bresler y Manolo Rodríguez Salas